Pues eso, pues lo que os estaba contando. Hoy vamos a hablar de personajes del universo de Harry Potter que hasta ahora, que llevamos una sola peli de Animales Fantásticos, no han salido en ninguna de las pelis y de qué actores serían les mejores para interpretarles. La verdad es que me la ha sudado bastante que fueran británicas o americanes o de donde cojones fueran. Tengo una Ravenclaw americana. Pero bueno, los acentos se pueden fingir, no hay ningún problema. Vamos a empezar. Número 10. En realidad fui un niño remilgado. Tenía un gatito peludo llamado Snuffles. Michael Caine en el papel de Cuthbert Beans. Vale, este señor es el único fantasma que ejerce de profesor en Hogwarts, conocido por dar las clases más aburridas de la historia de la magia. En ambos sentidos. Así que igual no le estoy haciendo un cumplido a Key. Pero dejad que me explique, yo a Bean siempre le he imaginado muy señorito. O sea, sabemos que dice mal los nombres de los alumnos y sigue adelante como si nada y que se pasa las clases simplemente leyendo en alto del libro. No sé, le veo como muy pomposo. Y Michael Caine sería perfecto para hacer algo así. Además, un señor capaz de morirse y no enterarse de que se ha muerto e ir a dar clase al día siguiente como si no hubiera pasado nada. Solo puede ser interpretado por el hombre más británico del mundo. Y también puedo verle emocionado explicándolo de la cámara de los secretos. Pero eso ya ha pasado así que no. La verdad es que no veo a este personaje en escenas largas aparte de eso. O sea, yo le haría un par de cameos y ya está. Número 9. Pero no pueden firmar algo que no ha llegado. Pero si ha llegado. No ha llegado. Ha llegado. Ha llegado. No ha llegado. ¿De qué estamos hablando? No lo sé. Perfecto. Selena Gomez en el papel del personaje que no debería existir, Delfini Diggory. Atención, si no has visto barra leído, Harry Potter y el legado maldito y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Imaginad los putos memes. A ver, sí, soy consciente de que una actriz ha interpretado a Delfini, pero en teatro, en cine no. Así que vamos a decir que eso. Delfini es dulce y cálida e intenta ayudar lo máximo posible y Selena puede hacer eso perfectamente. No lo querría a este nivel de cursi, pero en plan, puede hacerlo. Puede. Y sé por experiencia propia que es perfectamente capaz de hacer que un chaval de 14 años se enamore de ella. Además de que podría captar perfectamente el lado aventurero y luchador de Delfini. Pero lo más importante es que podría hacer todo eso y además podría ser una digna hija de Voldemort, que Voldemort nunca tendría, pero que ahí está. El lado oscuro de Selena Gomez es brillante y no lo hemos explorado suficiente. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo único de lo que no me fío es de su acento británico, pero bueno, detalles. Número 8. Ann Hathaway en el papel de Rowena Ravenclaw. No quería decir Anna Poppelwell, ¿vale? Anna Poppelwell sería perfecta, pero no quería poner a ninguna de las Pevensie en el papel de ninguna de las fundadores. Eso habría sido demasiado fácil. Vale, aquí hay tantas cosas de las que hablar desde tantos ángulos distintos que la verdad es que es difícil explicaros por qué lo veo, pero lo veo. Vale, pensemos en la relación de Rowena con los demás fundadores. Hufflepuff va a ser la única que le va a escuchar, o sea, estamos hablando de los otros dos. Así que la verdad es que yo veo a Rowena intentando explicar sus opiniones, absolutamente nadie escuchándole y ella cabreándose y gritando. Porque sabemos que además de ser, bueno, Raidenclaw, también era muy orgullosa. Pero a la vez también la veo como elegante y calmada y fría, en plan solo cabreándose cuando es necesario. Ian Hathaway es una gran actriz que podría equilibrar eso a la perfección. Por cierto, nota aparte, si hacen una peli de los fundadores, Rowena tiene que ser la prota y lo sabéis. Número 7. Cuando entiendo a mi enemigo lo suficiente para matarlo, entonces, en ese momento, también lo amo. Sí, a ver, lo he dicho yo, pero es una de las frases que debería decir uno de los personajes del actor que, ¿sabéis qué a la mierda? Asa Butterfield en el papel de Regulus Arcturus Black. Antes de que me digáis que veíais a Ben Barnes o al tío del club de la lucha en este papel, Regulus Arcturus Black murió a los 18, no me jodáis. Y sí, actualmente Asa Butterfield tiene 21, pero en plan, miradle, es el enano alemán del niño del pijama de rayas pero un metro más alto. Vale, a ver, Regulus era un mortífago, se unió a Lord Voldemort porque toda su vida le habían dicho que era lo correcto. Pero tras un tiempo con el señor tenebroso empezaron a surgirle ciertas dudas. Al final se cabreó, se rebeló y desertó. No sé a vosotres, pero a mí esto me recuerda a un tal Ender Wiggin. Y daos cuenta de la forma en la que se rebeló. Este personaje también tendría que ser inteligente y capaz de soportar el sufrimiento, como en el espacio entre nosotros. En el niño del pijama de rayas como que no le vemos soportar mucha mierda, pero aquí sí. En fin, que a este chaval, le llamo chaval pero es de mi edad, sería un perfecto R.A.B. Número 6 Melanie Paxson en el papel de Elga Hufflepuff. Vale, puede que esta mujer os suene de Disney o de Disney, donde hace los papeles más amables y dulces y fieles y Hufflepuff del mundo. Y sí, por cierto, estamos hablando de los demás fundadores. O sea, ahí hace falta una fuerza reconciliadora que tiene que ser Hufflepuff. Y mira tú por dónde Melanie Paxson hace de esos papeles constantemente. Y también está acostumbrada a ser un personaje secundario, porque, o sea, sí. Ravenclaw es la prota, Slytherin es el malo, Gryffindor es el que siempre se pelea con Slytherin y Hufflepuff está ahí. En fin, la verdad es que no tengo mucho más que decir, simplemente encaja en el perfil. Yo la veo ahí rodeada de gente en plan, yo quiero que entren los alumnos de sangre pura, yo quiero que entren los alumnos valientes, yo quiero que entren los alumnos inteligentes. Y ella en plan, yo quiero saber para cuántos tendré que cocinar. Y que entre entonces los que puedan en la escuela también, una idea así en plan locuela que se me acaba de ocurrir basada en la igualdad de oportunidades. Yo la veo. Número 5. ¿No crees en la evolución? Bueno, es que ya sabes, monos, Darwin, en fin, es una historia bonita, pero creo que es demasiado facilona. Lisa Kudrow en el papel de Pandora Lovegood. El personaje solo es relevante en las vidas de Xenophilius y Luna y no creo que salga en ninguna peli, pero si sale, Lisa Kudrow es perfecta para el papel. ¿Quién mejor que Phoebe de Friends para interpretar a una Lovegood? Una mujer excéntrica y alocada y conspiranoica. Y extremadamente Ravenclaw al mismo tiempo. Que no sabemos mucho de la mujer, pero es madre de quien es y esposa de quien también es, o sea que... Una no se casa con Xenophilius Lovegood si no comparte algunas de sus locas ideas. Aunque dijo el que está enamorado de Luna, la verdad. Y además también sabemos que hacía sus propios experimentos. Fue como murió. Y yo la veo haciendo eso, como Phoebe componiendo canciones con la perfecta mirada perdida de una auténtica Lovegood. Además, llamadme cruel, pero me gustaría ver a una actriz de máximo 8 años intentando interpretar a una Luna Lovegood poco menos buena que la de Evanna Lynch. Así que sí, esto no va a pasar, pero tiene que pasar. Número 4. Yo soy un dios, torpe criatura. Tom Hiddleston en el papel de Salazar Slytherin. Lo estabais viendo venir. Este actor es sobre todo conocido por haber interpretado y seguir interpretando a Loki en Marvel. Un personaje que es básicamente la definición de Slytherin. Ambicioso, orgulloso, astuto y determinado como él solo. El tío se cree superior al Smuggles por haber nacido dios e intenta tener control sobre todo lo que hace. Bingo. Tengo bingo de Salazar Slytherin en persona. Pero la cosa es que Loki no es el único villano interpretado por Tom Hiddleston. Este tío tiene un puto historial. Nos ha demostrado una y otra vez que puede ser caprichoso y malvado y cruel. Lo cual es irónico porque el propio actor es un puto ángel. Pero casi cualquiera de sus personajes sería perfecto para esconder una serpiente gigante en una cámara secreta que solo él sabe dónde está. Y además enamorada a un montón de Slytherins y no Slytherins mientras lo hace. ¿En serio Rowena va a ser la única a la que me salga a llamarla por el nombre? ¡Wow! Número 3. Se transformó en una serpiente y él sabe que me encantan. El caso es que iba a cogerla para admirarla. Se transformó de nuevo en él y me soltó. ¡Sí, soy yo! Y me apuñaló. Chris Hemsworth en el papel de Godric Gryffindor. Mira, escucha, una vez que pones a Tom como Slytherin tienes la obligación moral de poner a Chris como Gryffindor. Imagina los putos memes. Chris Hemsworth también es conocido por su papel en Marvel como Thor. Un dios guerrero, impulsivo, fácil de provocar, que empieza arrogante pero luego empieza a desarrollar un sentido del honor muy fuerte. Una vez más, la definición del libro de Gryffindor. Antes era de Slytherin, pero ya sabéis. Gryffindor era un mago pero tenía una espada por si alguna vez tenía que luchar contra un muggle para que la pelea fuera justa. Y yo veo al Thor más maduro de Infinity War haciendo eso. Además que a Chris Hemsworth también se le da bien hacer de... ¿Cómo digo esto sin ofender al 25% de los Potterheads? ¡Tonto! Y creo que a Gryffindor le vendría bien un poquito de eso de vez en cuando. Vale, estoy siendo un poquito condescendiente, de acuerdo, condescendiente, ahí está. No voy a dejar que Ravenclo sea la única que quede sin insultar. Número 2. Dije que os ayudaría a entrar. No dije nada de ayudaros a salir. Warwick Davis en el papel de Peeves. Como no vea a Peeves en Hogwarts en la próxima peli de Animales Fantásticos, esa peli será un fracaso de taquilla. No lo será ni de coña en la vida real, pero lo será en mi corazón. Warwick Davis tiene experiencia en el mundo de Harry Potter, ya que ha interpretado a dos de sus personajes, uno de los cuales pasa la vida en Hogwarts. Así que ¿por qué no uno más? Peeves es un poltergeist psicótico adorado por la fandom que se pasa la eternidad tocando los huevos a todos los alumnos de Hogwarts. Así que para esto necesitamos el lado más oscuro y a la vez el más gracioso de Warwick Davis. Algo como sacado de Leprechaun. Me tiene la pinta esa peli. Pero mira, si no sus otros dos personajes en Harry Potter también son un buen ejemplo. Necesitaríamos que sea travieso, en plan muy travieso, en plan muy cabrón, pero que a la vez te puedas encariñar con él y hay que ser un actor del calibre de Warwick Davis para hacer algo así con un personaje como éste. Vale, yo he contado tres formas de pronunciar Warwick, ¿y vosotres? Número uno. Maisie Williams en el papel de Mero Pegaunt. Sí, bueno, el piercing es en la nariz, pues como que en la sociedad mágica inglesa de los años 20, pues sobra un poquito, ¿no? Pero en fin. La pobre y sufrida madre de Tom Árbolo Riddell, maltratada por su padre, nacida en una familia que lleva generaciones de infesto para mantener la sangre pura y enamorada de un muggle. Y luego abandonada mientras estaba embarazada y muerta por complicaciones en el parto. No conozco a muchas actrices que aparenten la edad de Mero Pega y a las que sufrir se les dé tan bien como a Maisie Williams. Además, necesitamos que esté determinada a estar con su amor sea como sea, os presento a Arya Stark, y que sea lo suficientemente astuta como para ganárselo con un filtro de amor. Os presento a... yo. Sí, lo siento, o sea, no quería que fuera Slytherin, pero es Slytherin. Y por último, Mero Pegaunt era Vizca. Ahora, recordad cuando Arya Stark se quedó ciega e imaginad los memes. Pues esto ya está. ¿Estáis de acuerdo con mi top? Si no lo estáis, dejad abajo en los comentarios que habríais cambiado. Y decidme también qué otra actor o actriz veis en el papel de un personaje de Harry Potter que no hayamos visto aún, aunque no le fuerais a poner en un top 10. Yo por ahora me despido con otras dos pequeñas menciones de honor, vida larga y próspera. En la friki batalla de hoy enfrentaremos a una parejita. Tom Holland en el papel de Teddy Remus Lupin. Contra El Fanning en el papel de Victoire Weasley. Siempre saco a El Fanning, tío. Siempre me las arreglo para sacar a El Fanning. Os juro que no soy tan fan de ella. Compartid el vídeo para Tom y ponedlo en vuestros favoritos para él. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí, y suscríbete.